La Universidad Miguel Hernández de Elche recibe más de 2.000 estudiantes nuevos cada año. Son jóvenes que, en muy poco tiempo, es posible que hayan cambiado de amigos, de casa o de ciudad. Situaciones que pueden provocar estrés. Pero, ¿cómo lo viven? ¿Es igual en todos los países? Para poder conocer y evaluar esta experiencia se ha puesto en marcha el Proyecto Universal, en el que participa la Universidad Miguel Hernández y otras seis universidades de España, Europa y Estados Unidos. Si entras en un nuevo mundo, que es la Universidad, vas a tener nuevos compañeros, los profesores son diferentes. Entonces, te preocupa cumplir las expectativas que tienes, ¿no? Te preocupa aprobar, te preocupa estar solo en clase o tener amigos. Si tu entorno familiar favorece, para ti es muy fácil. Pero, si encima tu familia no está de acuerdo con lo que vas a estudiar, o a lo mejor en tu familia todavía nadie ha estudiado en la Universidad, pues todavía es más difícil. Este proyecto se llevará a cabo durante los próximos dos años. Expertos en salud mental de las universidades participantes analizarán el perfil psicológico de alumnos recién llegados a la Universidad. Los únicos requisitos para participar en el Proyecto Universal son tener entre 18 y 24 años y estar en primer curso de cualquier grado. Pero, ¿cómo se puede colaborar en este proyecto internacional? Este proyecto consiste en una encuesta online en la cual los alumnos de todos los grados tienen que rellenar durante unos 10-15 minutos una serie de preguntas acerca de factores personales, ambientales, relacionados con la nueva experiencia que supone en la Universidad. Animar a todos los estudiantes de nuestra comunidad universitaria a que se apunten a esta encuesta. Para ello va a existir un anuncio en el acceso identificado en el cual podrán cliquear, informarse y registrarse o apuntarse en esta encuesta. Los resultados obtenidos en la Universidad Miguel Hernández se compararán con otras universidades españolas e internacionales que participan en el proyecto. Lo importante es que la transición entre el instituto y la universidad sea lo más equilibrada posible. Vamos a tener datos de cada una de las universidades así como también a nivel nacional y vamos a comparar estos datos con las otras universidades que participan en Harvard y Lobaina en Bélgica. Lo que pretendemos es ver qué cosas son las realmente cruciales en la salud mental y el bienestar psicológico de nuestros estudiantes de primer curso. Este estudio psicológico sobre los alumnos de primero se enmarca dentro del proyecto UMH Saludable, una iniciativa del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales de la Universidad Miguel Hernández que incluye actividades para mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Lo que queremos es fomentar los hábitos saludables en la población universitaria pero no solamente limitarnos al interior de la universidad sino también extenderlo a nuestro entorno más inmediato. Yo creo que la universidad tiene una responsabilidad muy importante en la formación en hábitos de salud y tenemos que aprovechar desde luego el tiempo que están nuestros estudiantes con nosotros para marcarles unas pautas para el resto de su vida pero también para beneficiar al resto de la comunidad universitaria. Universal combina en una sola palabra universidad y salud. La salud en el sentido más amplio de la expresión. Y esta es la finalidad última del proyecto Universal. Hacer que la estancia de los estudiantes en la UMH se convierta realmente en los mejores años de sus vidas.